¿Cómo se dio esa conexión de Spiff TV con Anuel W? Yo estaba chequeando por el internet, vi un YouTube de él, lo gané, lo encontré, lo jugué por hablando y le di a Anuel W. Ella tiene carence, pero ella no sucede, él ya no está en casa en mi cama, y no perdone yo. A coger en mi piel, yo estoy en el NBA, Magic Johnson por el 32C, me muero con un tiburón, hasta de esa oreja, como usted, lo empecé a vaciando, ahora estoy clavando putas en la yata y en el jet. Fendi y Giuseppe antes goceaba pa' comprarme la fe en mi piel, yo estoy en el NBA, Magic Johnson por el 31C, me muero con un tiburón, hasta que muero, tengo hermano fugado y otro de verdad de vero, como no he visto sin su lado, amor me desespero, voy a ser millonero, semillado desde cero, me di corobelo, polina escarmelo, no sé si vaya pa'l infierno, si vaya pa'l cielo, y sé que fuiste traicionado a mi mamá y mi cielo, No se va a moverme la y hatten la boca, pero luego luego otro se cayeron. Gastin de la lectura como mi muerto, y lo murió como los trescientos. Solos ya lloraban, yo le decía, mayores y nuevo amaneceríamos, lloraban por ti, nosotras juntos lo pideisimos, el amor perro y otra parroître, Esa dinero que está lloviendo Sobre tu cuerpo, dinero que hay en huella Botella negra, sampaña, rosita Ella no me ama, ella me tiene de poder Tato, siga rebotando, se venga, pa' ver Vuelvo, sampa, me falla Tanto que llenando, pa' que me amanece Soy tu joven, mujer Yo te vuelvo loca de la cabeza, no, yeah Soy tu joven, mujer En mi casa de las clopetas, un full de eterna, ma El suelo en mi hije puta, un saludo a mi mamá No creo a ningún pendejo, oro en mi cuello Baby, baby, la juventud del cielo Seguí bociándose bien a Rovallo Baby, it's a banner, rain on your head And you don't need no umbrella Como actores de bordo Yo no sé cuánto voy a ver de la mente No estoy llegando a hacer pantalones Y el día suena real Pero el tiempo aquí me voy a hacer mojillo Riendo chiquilla, no te sientas a esperar Dame el lado de un cuento Te va a poner sin descenso Yo te quiero ver Tu cantales estás, vamos a chingar hasta que yo suene la trompeta La madre del alcohol y los palos como Pablo Pero tú no quieres amor, quieres bailar con el diablo Siempre me interpretas cuando te aro Y trato de manipular mi vocablo Y me diablo Tengo que secuestrarla Déjame hacerlo otra vez Tu cantales, no te sientas a mamarilla ven la de más Y me tocó sin hierro Baby completo He aguantado a muerte y no te lo perdiendo Nada como un clave, soy ahorita tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!